Sonsole Sonega ha tenido una invitada muy especial hoy en su programa, y es que Eva González ha venido a promocionar el próximo estreno de la Voz Kids. Así, la modelo ha aprovechado para aplaudir el enorme talento que tienen los pequeños de esta nueva edición. Son capaces de mucho más de lo que nos imaginamos. El ingrediente más importante es el talento de nuestros niños, ha comentado. Tenemos mucho que aprender de ellos. Una ocasión que Sonsoles no ha querido desaprovechar para interrogar a Eva acerca de una de las parejas del momento, y es que tanto Aitana como Sebastián Yatra volverán a coincidir en el talent show como coaches. Así, le ha preguntado directamente sobre los novios del programa, lo que ha pillado a González por sorpresa. ¿Tenemos novios? Ha respondido ella. Y Sonsoles ha insistido, ¿has notado que Aitana hablase más con Yatra? Muy nerviosa y queriendo escurrir el bulto, la presentadora se ha limitado a decir que algo ha leído al respecto. Sin embargo, ha evitado delatarles en todo momento, y ha insistido en que todos han formado un equipo fantástico entre todos. Todos nos llevamos muy bien, hemos pasado muchas horas juntos y cuando se forja toda esa amistad y complicidad fuera de las cámaras, eso se ve, ha explicado. Comemos juntos, bailamos juntos. Sin embargo, la presentadora no estaba dispuesta a darse por vencida. No me digas que no notaste nada, por favor, ha presionado a Eva. Aquí hay un programa llamado Pasapalabra, ¿no? Ha replicado la modelo con cierto humor sin querer mojarse más de la cuenta. Es decir, que Eva González ha notado cosas, ha concluido Sonsoles. No, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, la ha reprendido la ex de Cayetano Rivera. Y zanjado este tema, la presentadora también quiso preguntar a su invitada por el tema del momento, nada menos que la reciente maternidad de Ana Obregón. Al ver que González fue una de las que comentó en las publicaciones de la actriz mostrándole todo su cariño y apoyo, Sonsoles ha querido saber qué opina ella del tema. La llegada de su nieta por gestación subrogada ha abierto un gran debate en el que muchos se han posicionado tanto a favor como en contra. Cada uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, ha comenzado diciendo al respecto. Nuestra libertad termina en el momento que empieza la del que tenemos al lado. Ella no le ha hecho daño a nadie, y va a dejar a una niña servida de amor y cariño, ha sentenciado Eva, que parece apoyar la decisión de la actriz. Eso es lo más importante que podemos dejarle a un niño, y ella tiene tanta para regalar, ha añadido. Esa niña se merece una abuela madre como Ana García Obregón, concluía la modelo. De esa forma, Eva no ha dudado a la hora de mojarse al respecto de uno de los temas más controvertidos del momento. De lo que no cabe duda, es de que González atraviesa un gran momento personal, y profesional tras su sonada ruptura con Cayetano Rivera. De hecho, se muestra más cercana que nunca a los medios e incluso decidía dedicarle unas preciosas palabras a su hijo, el pequeño Cayetano, desde el plató de pasapalabra. Bueno, cariño, que te quiero mucho. Mamá está con el amigo de las letras y te manda un beso muy fuerte. Te quiero, mi vida, le decía. Y es que el pequeño parece ser un gran fan del programa. Le gusta mucho este programa. Le encanta. El programa de las letras, presumía muy orgullosa y derrochando simpatía.